¿Qué es la acertación del público? Por debajo lleva una cosa que mucha gente ni se da cuenta, pero que pesa de alguna manera, que sigue siendo comedia, sigue siendo comedia, pero la gente dice, ah, ah, ¿de qué me estuve riendo todo este tiempo? Es como para qué, la risa se te hiela. Pero lo bueno que tiene el autor, lo bueno que tiene esta versión de Carlos Rivas, el director, y lo bueno que tiene lo que nosotros hemos hecho, está ahí arriba del escenario, es que no hemos descompuesto nunca el juguete cómico. El juguete cómico sigue siempre, la gente después que sale dice, ay, Dios mío, de que me estuve riendo. Un gran saludo para todos los lectores del Tribuno de Salta, un diario importantísimo de muchísimos años de trayectoria, al que tengo el gusto de conocer y de colaborar con mis reportajes. Y los espero, por supuesto, en el Teatro del Huerto, esta noche a las 22 horas. Traten de llegar lo más puntuales posible porque nos queremos acostar temprano. Gracias.